La acción está sustentada en la presunción de los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. La fiscal Luisa Ortega Díaz, al momento de introducir el antejuicio de mérito contra la diputada Aranguren, indicó, además, que la parlamentaria era la presidenta de la empresa en el estado de Monagas, que desapareció a los ocho meses de haber sido creada. Luego de las acciones realizadas por el Poder Judicial, la legisladora se pronunció. Justamente uno sabe con quién está tratando, ¿verdad? En manos de quién está. Si estuviera en manos de la justicia, estuviera tranquila. Para la diputada, los representantes del Poder están a la orden del gobierno. Teme que le repita con ella el caso de la jueza Afyuni, incluso afirma recibir consejos de la bancada de gobierno. Entonces mírate en el espejo de Afyuni, no sigas en tu terquedad, reflexiona, haz tal cosa. Y obviamente tú sabes que dentro de la bancada del oficialismo hay gente que reconoce estas debilidades. Pidió enviar un mensaje a la población de Monagas. El pecado es no querer ser más chavista, no querer participar más dentro de las filas del oficialismo, porque allí estuve y vi que unos bellos proyectos, unas bellas propuestas que hizo el presidente Chávez, se han llevado a cabo de forma equivocada. Entonces estas personas que están al frente del gobierno no le dan ni por los talones al presidente Chávez. Pidió al gobierno nacional y regional que dejen la persecución en contra del grupo que sigue al exgobernador El Gato Briseño y que se ocupen de temas importantes como la seguridad y el abastecimiento en la entidad. Desde el estado de Monagas, Héctor Luis Caldera, Globovisión.